El hecho de tener un predio fijo permite armar la infraestructura necesaria que tantas veces nos afecta en las exposiciones abiertas a campo en Argentina. O sea, hemos visto en el mundo, las exposiciones son de otra manera y, claro, acá no se podían llevar adelante obras de infraestructura porque precisamente eran obras para cuatro días. El hecho de poder hacerlo en un predio fijo me parece que es muy bueno. Va a haber mejores condiciones para los expositores y para los visitantes, que es fundamental. Las ferias tienen varias aristas, además de mostrar los lanzamientos y de poder estar y mostrar lo que uno está haciendo. Pero creo que lo más importante, primero, es una oportunidad de estar cuatro días con lo que son los colegas, con lo que es el ambiente industrial vinculado al campo. Y fundamentalmente también es la oportunidad que tenemos de poder conocernos y poder estar con nuestros clientes. El feedback que se produce en las muestras no se produce en ningún otro lado. Y muchísimas veces, o sea, el productor agropecuario argentino, yo siempre comento de que es un productor de punta en muchos sentidos. Pero en el tecnológico también es un gran pensador, es alguien al cual hay que escuchar porque tiene a veces hasta la solución a determinados problemas. O te dice, mira, si esto lo hicieras de esta manera es mejor y es más fácil. O sea, ese tipo de vínculo solo se logra en las muestras porque no es posible encontrarnos en otro lugar y poder tener ese vínculo con ellos. O sea, que es una oportunidad para estar con gente, estar con amigos, estar con clientes y poder vincularse y tener un intercambio de ideas que no se da en ningún otro ámbito.